Este es un claro ejemplo de que la familia mexicana siempre está unida y siempre sabemos adelante. Con la pandemia ustedes decidieron adaptarse, ¿no? Se reinventaron. Cuéntamelo todo. Sí, había que hacer familia, había que unirse y había que salir adelante. Entonces es necesario unir fuerza. Ellos adaptaron aquí, literal, un taller en su casa, pero el asunto es este. Están haciendo la diferencia en marketing. Todo aquello que querramos, nuestro logotipo, un mensaje, puede venir en tazas mágicas, en a lo mejor parches, playeras, termos. ¡Olé! Miren. Pues pueden ser regalos personalizados, pero también pueden ser promocionales o pueden ser detalles. ¡Oh! Buenérrimo. Toda la familia unida, ¿sí o no? Así es, es que es la oportunidad de unir fuerzas. Toda la familia unida, ¿no? Sí. Cualquier imagen que tú quieras la podemos poner en un diseño y nosotros ya la ponemos en el promocional que tú quieras. Puede ser taza, taza mágica, taza de glitter, taza de neón. Esta taza mágica, el asunto es que el calor permite que estas, pues, tintas que son ecológicas y amigables con el planeta, pues se sublimen directamente a tu taza. Este tipo de tazas son las que ustedes pueden mandar a ser personalizadas. Hay de peltre, con este tipo de terminación, chiquita, grande, mediana, de cerámica. Les voy a enseñar cómo funciona una taza mágica porque literal le pones agua caliente y cambia y sale el mensaje o la imagen. Ahí va con el agua caliente, va a cambiar completamente y se revela, pues, el secreto que trae la taza. Las lavadas, o sea, no quiere decir que se nos va a despintar. No, no se te va a despintar para nada. Ok. Genial. Su taza, su termo, lo que necesiten. Acuérdense, tazafest.com, ¿sí o no? Taza Fest. Muchas gracias. Gracias, Sabota.